Dicho esto, vamos a dejar un poquito de lado la política, vamos a dejar un poquito de lado también las tapas de la revista Time y los cantos de nuestro presidente y demás. Me parece interesante hablar un poco de algo que, ustedes saben, yo soy, además de acompañar a Gustavo Cada Día, soy publicitario y el Consejo Publicitario Argentino es una institución muy cercana a todos los que hacemos publicidad. Y me enteré que hace poquito hubo una campaña que ha ganado el Premio Oro en el concurso Obrar Federal que justamente organiza el Consejo Publicitario Argentino, que es, más allá de una campaña y un experimento, me parece interesantísimo, que tiene que ver con las crónicas de una abstinencia, un experimento fuera de línea, es estar un mes sin redes sociales ni WhatsApp. Algo, sinceramente, disruptivo para este momento y para esta sociedad. Estamos conectados con Clara Oyuela, que es psicóloga y que nos va a poder contar seguramente un poquitito más de esta campaña tan pelotar e interesante. Clara Oyuela, es un placer saludarte. Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien. Sorprendido por la posibilidad de estar 30 días sin redes sociales ni WhatsApp. Siento que estamos hablando en 1942, ¿no? Pero me parece interesantísimo. Contanos un poco. Sí. Bueno, este experimento yo lo empiezo, digamos, empiezo a hacerlo conmigo misma, digamos, en el 2018. Es decir, lo hago previo a la pandemia. En un momento particular de mi vida, en donde yo, en ese momento, podía desconectarme 30 días. Hoy me pregunto si podía, en el sentido de lo que son cuestiones laborales, y eso, pero bueno, eso es una pregunta aparte. En ese momento yo estaba criando a mi segunda hija, Miranda, que se llama Miranda, y tenía ocho meses ella, y veníamos las dos de meses y meses sin dormir. Mira, claro. Yo a mí nunca me había pasado realmente de estar atravesada, digamos, en mi vida cotidiana por este trastorno de sueño, por decirlo. Algo tan básico como el descanso, me estaba afectando muchísimo. Y lo cuento porque este es el contexto, ¿no?, en el que nace el experimento. Y en ese, digamos, en ese contexto, el uso que yo le estaba dando al celular, no me estaba sumando, digamos, como para poder recuperar lo que yo necesitaba recuperar como ser humano, como mujer, como mamá, que es cierta calma, cierta lucidez, concentración para las decisiones de la vida cotidiana. Entonces, hubo un día en que pensé, ya está, voy a hacer un juego conmigo misma, me lo voy a tomar de forma súper seria a este juego, porque de hecho nadie me lo está pidiendo. Yo a esto lo hago en mi casa, de San Martín de los Andes, digamos, en el medio de la montaña, en esa cueva de maternidad y naturaleza que yo estaba viviendo. Y digo, bueno, y voy a establecer estas reglas de este experimento. Entonces escribí una serie de reglas. Ah, lo tomaste muy en serio, porque está bien, no es fácil, digo, plantearlo. Decir, bueno, a la media hora decís, no, ¿sabés qué? Me fijo en Instagram. Bueno, pero es súper interesante, porque yo me establecí 30 días de desconexión, es decir, durante 30 días decidí apagar el teléfono, guardarlo en un cajón y comunicarme durante 30 días por e-mail, por mensaje de texto, con un celular muy viejo que yo tenía guardado. Y durante esos 30 días decidí escribir una crónica por día de lo que me iba a ir pasando durante el proceso de desconexión. Y ese, digamos, eso, esas crónicas terminaron siendo este libro, Crónicas de una abstinencia, y, digamos, cuentan esos 30 días de desconexión. Muy interesante. Lo interesante es que, sí, yo después, digamos, de esa experiencia, ya, digamos, como había pasado un tiempo, estaba trabajando en un gabinete de psicología y tenía también un grupo de alumnos de psicología de 16 años, 30 jóvenes de 16 años, y a ellos les propongo hacer el experimento de desconexión. Obviamente no de 30 días, se los propuse de 3 días, que parece nada. Sí, son 3 años para ellos, ¿eh? Pero son, es realmente difícil, digamos, y, bueno, y también con el mismo protocolo, por decirlo, ¿no?, de desconexión. Claro, claro. Apagar el celular, guardarlo en un cajón, comunicarse por e-mail, y durante esos 3 días escribir las crónicas de lo que iba a ir pasando a nivel físico, emocional, psicológico. Pero, claro, yo recibo esas crónicas, las empiezo a leer, y me acuerdo que yo estaba ahí en el gabinete con otra psicóloga, con una psicopedagoga, y era, pero, a ver, escuchen lo que les voy a leer. Claro. Miren lo que aparece. Y me acuerdo ese momento, debatiéndolo ahí, como, miren lo que aparece. De estas 30 crónicas de desconexión, 28 están mostrando síntomas de abstinencia con frases contundentes, como, no tengo el celular y me tiendo la pierna, me sudan las manos, me quiero comer las uñas. Es tremendo. Es más fuerte que la ansiedad. Claro. Bueno, registros súper interesantes. Perdón, no me quiero extender, Raúl, pregúntame lo que quieras, porque yo empiezo y es como... No, vos sabés que sí. Hay mucho para contar. Me imagino que claramente lo que estabas, estabas en presencia de un montón de patologías, hijas y consecuencias de esta ausencia, de esto tan complejo que nos ha traído la tecnología que tiene que ver con el celular. Pero vos sabés que ahora seguimos con eso porque me resulta muy interesante saber qué respuestas tuviste, bueno, cuál es la relación que se generó después cuando retomaron o retomaste el celular, pero en principio también me interesa saber pararme del otro lado. ¿Qué te decía la gente? Digamos, me imagino la gente, che, ¿estás viva? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa que no respondés? Me imagino que del otro lado contribuían de una manera negativa ante esta situación, ¿no? ¿Cómo era del otro lado? Bueno, hay todo tipo de respuestas, como suele pasar, yo creo, con la vida misma, o sea, como que es tan subjetivo, lo que cada uno responde. En mi caso particular, de hecho hay un capítulo en el libro que comparto algunos mensajes que yo fui recibiendo por mail de familiares, de amigos, y hay de todo. De repente una de mis hermanas le mandó un audio a mi pareja, al celular de mi pareja, y le dijo, ¿le podés decir a Clara que se deje de jorobar con el experimento? Necesito comunicarme con ella. Entonces, de repente le enojo, de repente, ¡ay, por favor, yo quiero hacerlo! Me da un poco de envidia, me gustaría estar viviendo esa cosa medio romántica, de estar medio viajando en el tiempo también, ¿no? Hay de todo. Lo interesante es que yo, cuando hago el experimento con mis alumnos de 16 años, en paralelo, trabajando en otra escuela, propongo hacer el experimento a un grupo de 20 papás y mamás, adultos de entre 35 y 45 años. Pero esa vez porque la inquietud había venido de los propios hijos, niños y niñas de entre 7 y 10 años, entre ellos estaba mi hija, de 9 años. Esto me parece interesante aclararlo, porque yo soy psicóloga y estoy, digamos, hablando de esto totalmente atravesada por esta problemática, digamos, ¿no? Claro, claro, me entiendo. Digamos, metida en el barro y al mismo tiempo estudiando el fenómeno, ¿no? Te entiendo. De forma paralela. Y, bueno, entonces les propongo hacer el experimento de desconexión y, bueno, aparecen los mismos síntomas en los adultos que en los adolescentes cuando nos desconectamos. Y después doy un pasito más y empiezo a proponer el experimento de desconexión a través de las mismas redes sociales. Entonces, a través de mi Instagram empiezo a convocar a voluntarios mayores de 18 años de diferentes puntos del país que estuvieran interesados en dar qué pasa cuando nos desconectamos. Y así es como me empiezan a llegar personas que no conozco presencialmente, digamos. Yo les paso el protocolo de desconexión y, bueno, y al segundo día nos comunicamos por e-mail y después ellos me mandan sus registros escritos porque yo sigo sumando a todos estos datos, a todo esto que va apareciendo. Pero, bueno, lo interesante es ver cómo en todos estos experimentos de desconexión aparece esta tendencia a la... esta tendencia... estos síntomas de adicción y también aparecen observaciones súper positivas de la persona que se desconecta. Porque dicen frases como, por ejemplo, en estos días estuve mucho más concentrado en mis tareas cotidianas, me sentí con mucha más energía durante el día, hoy volví a ser lector y eso me alegró el alma. Me conecté con la música desde un estado de contemplación. La calidad de mis vínculos se vieron enriquecidos. Estábamos tan bien y no nos dábamos cuenta. Es increíble. Es increíble. Sí, es como que en algún punto es frenar y empezar como a desanudar un poco esto, digamos, en donde estamos metidos, que tiene cosas súper positivas también, ¿no? Porque... Claro, y desde tu experiencia, desde tu experiencia, digo, ¿cómo fue reencontrarte luego con las redes sociales? Porque, bueno, después la vida sigue y seguramente volviste al celular y volviste a las redes y seguramente volviste con otra mirada o volviste con esta idea de, bueno, ojo que esto ya me atrapó una vez, tratemos de que no ocurra. Digamos, ¿cuál es tu relación después? Porque tal vez es un buen ejercicio el hacerlo, no sé, darte vacaciones como nos tomamos vacaciones laborales y los que podemos nos vamos 10, 15 días afuera o nos quedamos un mes en casa o lo que sea. Tal vez podría ser una buena posibilidad de decir, bueno, me tomo vacaciones una semana por cada seis meses, por decirte una tontería, de las redes sociales. Digo, porque está el riesgo de volver a lo de antes, ¿no? Volver a ser preso de esto o no. Eso es lo interesante porque en la mayoría de los casos y también me incluyo, volvemos a usarlo de la misma forma. Es decir, descubriste durante varios días muchísimos beneficios de haber reducido el uso y uno realmente se siente, yo me acuerdo, o sea, yo me sentí realmente en calma y eso me dio una sensación de felicidad y una fantasía de querer realmente reducir el uso o buscar estrategias. pero también... perdón, eso ocurre también porque vos tal vez tenías muchas herramientas para ser felices, para ser feliz, digo, porque si alguien descubre que después de dejar de usar las redes sociales o en este momento de abstinencia descubre cosas que no le gustan de sí mismo, que no está bien con su pareja o que se quiere ir y no puede... claro, pero... Bienvenida es la verdad, ¿no? Aparecen esas verdades. Es verdad. En la mayoría aparecen las preguntas humanas más trascendentales, por lo menos. Más profundas y que tienen que ver con la existencia. Te diría que en la mayoría aparece la pregunta y aparece muy llamativamente en los adolescentes pero también en los adultos una sensación de aburrimiento insoportable. esto de no sé qué hacer con este tiempo y eso me provoca irritabilidad y eso me provoca digamos hay como un silencio que se vuelve abismal pero en ese silencio y en ese vacío realmente aparecen preguntas súper interesantes que yo no dejaría pasar como seres humanos. Hay ahí un secreto, un tesoro, digamos, te interpela y realmente más que como unas vacaciones yo lo considero esos viajes que cada tanto surgen en la vida de un ser humano que te cambian la vida en el sentido de que te mueven algo que te queda para siempre y que lo dijo hace poquito uno de los chicos que hizo el experimento de desconexión. yo volví a lo mismo pero todavía no dan esta batalla ¿no? como que en algún punto esta persona quisiera encontrar sí o sí algo, una forma diferente porque no le causa gracia y no le no es que se siente en una calidad de vida que él digamos que él que él siente que esté buena al contrario o sea hay unos niveles de ansiedad que estamos manejando de inmediatez y de como esta búsqueda de satisfacción instantánea que es bastante nociva digamos ¿no? y una cosa es ser adultos hija de TikTok digo que es todo esto ¿no? que todo sucede en 15 saliendo ¿viste? y no hay que olvidar que TikTok es una red social creada en China y que la crearon a partir del conocimiento de la mente humana y de la forma de persuadir a la mente humana a esto yo lo hablé hace un tiempito con el director del área tecnológica de la Universidad de San Andrés que me contaba esto y después bueno a partir de estos experimentos y de todo este recorrido a mí me surgieron dos preguntas que son como las que más me resuenan ¿no? una es ¿cuál que hay que empezar a debatir yo creo urgentemente y se está hablando de esto por suerte ya en diferentes lugares en diferentes países ¿cuál es la edad conveniente para que una persona acceda a su primer celular inteligente? porque si estamos viendo todas estas consecuencias en la salud mental emocional espiritual física de una persona y sabemos que es un objeto capaz de provocar cosas maravillosas pero de provocar adicción entonces ¿qué hacemos los adultos dándoles un celular a los niños? o sea niños de entre 5 8 años que tienen este celular inteligente que en algún punto los expone a situaciones gravísimas por ahí no somos conscientes como estar dejándolos solos en una gran ciudad seguramente hay que estar muy atentos a estas cuestiones Clara te hago la última y te agradezco muchísimo por este ratito ¿hay manera de superar el uso de estas aplicaciones o de por lo menos tener conciencia permanente de lo que representa el uso abusivo de esto o es una batalla perdida o tenemos que estar demasiado atentos si se nos complica también yo realmente soy optimista Raúl siempre en mi vida o sea no creo que haya yo creo que esta batalla por lo menos no está perdida creo que lo que tenemos que hacer como adultos porque bueno somos los que estamos ahí medio armando este caminito tenemos que animarnos a ser más valientes más creativos buscar alternativas yo tengo digamos para mí en este tema hay muchísimas opciones que no estamos implementando y se trata simplemente como de ordenar algunas cosas que están caóticas ¿no? como edades de uso esto hay que regularlo urgentemente urgentemente o sea un niño no está preparado para tener un celular inteligente esto recién se empieza a hablar ahora pero digamos esto hay que hablarlo y yo creo que el primer paso para generar cambios es aceptando que acá hay un problema y que hay cosas maravillosas pero hay muchos problemas en relación a esto entonces en la medida en que no lo podamos asumir realmente como un problema lo vamos a seguir naturalizando y que esto flote en el aire y que las generaciones que se vienen sigan este camino que está lleno de consecuencias las estamos viendo ahora digamos tal cual clarísimo y me quedo con eso es muy interesante y Clara te propongo dejarte como referente este tema seguramente volveremos a convocarte porque hay cosas que dan para hablar mucho más del uso del celular que parece más nocivo que otra cosa me parece muy interesante poner foco sobre eso te agradezco muchísimo por este rato interesantísima propuesta intentaré por lo menos el fin de semana es una promesa yo creo que está bueno hablarlo debatirlo intercambiar ideas pero no dejarlo como naturalizado como cada uno buscará su estrategia claro exacto como bueno que se hable que se hable de esto coincido interesantísimo y te agradezco muchísimo por este ratito dale bueno un beso enorme y que tengan re lindo día muchas gracias era Clara Ollera psicóloga protagonista de una abstinencia de celular una propuesta que te propone justamente dejar el celular por un tiempo y hizo ayuda sin dudas interesantísimo